Tenemos a Matthew con este Shadow Shaman, tenemos a Drake en Leo Style con Stalina, tenemos al amigo Benjas con Mars, en pantallas a Masoku con el Warlock y por último pero no menos importante, tenemos a Enzo, Timadito y Anoli con este Fainless Boy, ellos son los chicos de Ego Boys, mientras tanto en la facción de Tyre y peleando ya por la runa de Radiant y aquí puede caer Whisper, y a favor de los chicos de Ego Boys, Matthews y Ever, First Blood matando a Whisper, justamente está con este Silencer, tenemos en pantallas a Chris Brown con esta Windranger, tenemos también a Stinger con este Batrider, tenemos en pantallas a Scofield con el Sunkin y por último pero no menos importante, Héctor, el agarramilf de 26 con este Lifestealer, ellos son los chicos de Chinfamus Guesa. Muy buena lo que hace, ah no, eso sí me gustó lo que hizo Scofield, estuvo muy buena, sí, estuvo muy buena, pero aún así se va a morir, Drake muere Scofield, lo que hizo Scofield, ya, para lo que no se me trataron, fue mover solamente la ilusión a la parte de abajo y moverse como ilusión junto a esta ilusión, o sea, movió los dos, tanto el héroe como la ilusión juntitos por aquí y enseñando en la parte de abajo una ilusión, dando a entender de que, bueno, no está por aquí el Sunkin y al final sorprenden a la Lina, Lina, al final la habilidad de Level Style de poder matar a este Sunkin, pero también muere ahí, Leito Style, vamos a ver la parte de abajo, muere Héctor, 4 a 2 el marcador, vamos a ver Scofield, ¿no? Eso es interesante, esa habilidad en el Silencer, vamos a ver ahora, van a ir sobre Matthew, Matthew encierra aquí entonces a este Lifestealer que al final sale de esos Serpent Wars llega, ¡Feliz Ball! ¡Mire esa Crono! ¡Mire esa Crono, papá! ¡Uma delicia! Se va a morir aquí posiblemente Lifestealer, ¡Ah! ¡Scofield! ¡Pire el Siren se realicen! Chitón, hermano, Siren, se va a morir Scofield, adiós Scofield, pudo ser peor, pudo ser peor, Whisper presiona la R así y listo, ahí nomás queda todo, es el problema también, está bien, está bien, vamos a ver Stinger por aquí, Whisper, siguen avanzando los muchachos, Whisper, Stinger, ¡Oh! ese Flaming Break al final tiene que escapar Matthew, tienes aquí el Hex, Flaming Lazo y creo que se va a morir, más 2 de inteligencia, Benja se va sobre Whisper, Whisper le dice, ¡Ayúdame, hermano! Draken podría estar en problemas, mandas a volar a esta Windranger, Windranger dice, ¡Nos vamos, hermano! porque Benja es aquí, ya utilizó la arena de sangre, mientras que en la parte Top Sankin frena un poco el farm de este Failed Boy, ¿no? Intenta sí o sí sacar oro, hermano, no puede quedarse atrás el Failed Boy, si vemos el valor neto es un Failed Boy, y ojo, estamos minuto 13 por ahora, un Failed Boy que está, si no me equivoco, sexto, gracias desde ya a las más de 8000 personas que están en la transmisión, el día de hoy ha ido Tita, el bueno, clasificatorias regionales, ya estamos en la fase de playoffs, solamente 4 equipos hay ahora mismo y se puede morir Masoko, no, se demora en matar a Masoko, Masoko va a aprovechar media vuelta y Masoko al final se muere, Global Silence utilizado, Chris Brown dice, ¡Ayúdame, hermano! Tengo que salir de aquí, ¡Oh, Benja se utiliza la arena de sangre, pero it's too late! Por aquí los chicos comienzan a destruir los Everguards, pero llega Lina, le dice, ¡Toma mi laguna, Blade, hermano! No hay problema, ¡Ah, la Crono, la Crono querías utilizar! Siguen golpeando a Héctor, Héctor recibe bastante daño Héctor, Héctor en Shackle, Double Kill para Drake, el señor tiene que ayudar ahí también, va a pelear ahora Whisper, cuidado por ahora, problema, problema estimado, tiene que salir de acá, se está perfilando aquí la Windranger, quería meter un buen Shackle, todavía estaba en cooldown, Shackle utilizado, atrapas a Draken, pero no hay nada con qué atar a esta Lina, 3 por 2 el intercambio en esa pelea, ¡Eña, mano! Caen trasores por parte de los chicos de Chimfo a Musguesa, el fail es Boyd, ¿no? de Timadula, vamos a ver, Benjas tiene la arena de sangre disponible, vamos a ver, vamos a ver, si Benjas inicia, pone arena de sangre, tienes a Warlock, y mira, pone la arena de sangre, Masuku está listo para meter, ahí está el Caotic Offering, ¿qué pasó, mano? Whisper, se muere Whisper, imparable, Leo Style, ¡Leo Style con otro kill! Double Kill para esta Lina, estimado, también llegaba, y por ahora retroceden los chicos de Infamous Gaming, pierden dos héroes importantes, Batrider, a ver, Freddy, por favor, ponte a chambear, dice, esa PC Gamer no se paga sola, por ahora timado, timado, sigue golpeando a este pobre Sankin que va a caer, y ahora puede caer Chris Brown, Chris Brown, Chris Brown, lo mandan a volar, y adiós Chris Brown, muere entonces esta Windranger Monster Kill para Leo Style, hermano, es que no lo ven en el mapa los chicos, dicen, ¿dónde estarán? Ya lo vieron al Batrider, por aquí Shadow Shaman, ¡Uh! Shadow Shaman se va a morir, Shadow Shaman se muere, atrapa Saleito, ¡Oh my God! El Global Silence, atrapa Saleo, 663 de oro para Whisper, problemas aquí, timado, tiene que salir, timadula, timadula, intenta escapar, timado, 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 el Shackle, Time Walk por parte de timado, creo que lo van a seguir y timado, llega Scofield, otro está bien, mal, le dice Scofield, llega ahí, y se va a morir, timado, tres bajas por parte de Ego Boys, ese gang funcionó al final, ya se estaba yendo el Smoke, funciona por parte de los chicos de Infamous Guesa, se llevan kills importantes, cae la lina, le quitan la racha, 662 de oro para este Silencer, y lo mejor para el Silencer es el que gana inteligencia, hermano, ha robado 20, ha robado 20, hermano, vamos a ver por aquí en la parte de abajo, presiona a Héctor, a Benjas, Benjas, llega también Scofield, sigue golpeando a Benjas, sigue ahí también ese Power Shot, adiós, muere Benjas en la parte de abajo, uno a uno cayendo los chicos de Ego Boys, 20 y 16 el marcador, y la diferencia de valor neto ya se disparó, a favor de los chicos de Infamous, 6000, la diferencia de valor neto, vamos a ver, 24 minutos de esta partidinha, van por Matthew, 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 no, Matthew acaba de reaparecer, sigue presionando los chicos de Chinfamous Gaming, y ahora sigue aguantando Scofield, activa la BKB, también Stalina, activa la BKB, la Windranger, y mira, con eso, ya te hicieron daño a tu tier 3, van a retroceder los chicos, lo dejan con la mitad, menos de la mitad de HP, a esta tier 3 en la parte de abajo, y es así como está presionando, la gente de Infamous Guess, ahora trabajarían en la tier 1, tier 2 de top, pero Infamous Guess, ¿no? Ganan, por ahí, buenos kills, Timado tiene que cuidarse, están llegando, mira, 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 ah, llegó Stinger, dice, Whatsapp, Stinger, mira, inicia sobre Stinger, cuidado que hay Global Silence, hay Global Silence disponible, Scofield dice, bueno, retrocedemos, Whisper, mantengo la distancia o no, Global Silence, y mira, van a pelear, le van a hacer foco a Benjas, pero mira lo que hace también aquí, Leito Style, mandas a volar ahí a Héctor, se va a caer Benjas, Benjas, la arena de sangre, Benjas que sigue peleando, activaste la BKB, encierra tanto sobre Sky 1, rápidamente cae el Batrider, sigue peleando Chris Brown, activa la BKB, va a matar a Matthew, Matthew que puede morir al final, falla y el power shot, Chris Brown intenta escapar, Timado en problema, llega también Scofield, Timado, Timado, Timado al final, mira el shackle de Chris Brown, ese shackle señores, Double Kill para Héctor, y ahora va por esta línea, Open Wounds, 3 bajas por parte de los chicos de Ego Boy, Chris Brown señores, que ha hecho, que ha hecho, Chris Brown muere Matthew, Masoku, Masoku intenta esquivar otro shackle más, no atrapa nada más, pero se puede estar muriendo Masoku, adiós Masoku, 4 bajas por parte de Ego Boy, así que vamos a ver, ahí Smoke por parte de los chicos de Ego Boy, se sabe que es una pelea previo Rochán, y mira, encuentras a Héctor, 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 y dice, ah, vamos a pelear, ya utilizaste el time walk, retrocedes un poquito más, mira como pega Whisper, a 30, inteligencia robado, este de, oh, inicia sobre Mar, problemas, hay Global Silence, hay Global Silence, Benjas en problemas, Benjas que intenta aguantar, le siguen golpeando a Benjas, Benjas va a morir, ese es Focus hermano, utilizas también aquí, todo sobre esta Wind Ranger, que al final sobrevive Beca, también con su BKB, problemas para Leito, Boba y va por parte de Benjas, y mira el Shackle, mira ese Shackle, mira ese Shackle papá, y siguen golpeando, invisible, no hay detección, pones un Sentry, pero Chris Brown señores, se sigue moviendo al final, va a morir con esa arena de sangre, cayeron 3 horas por parte de los chicos de Chimbo, se va a morir Benjas, 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 muere Benjas también, llega Timado, cuidado Timado, dos segundos más para otro time walk, cuidado, sigue peleando, ay, Timado, 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 al último segundo escapa, Serpent War por parte de Matthew, Héctor está full HP hermano, toma, uno, dos, tres, cuatro, Double Kill para este Life Stealer, tres bajas también por parte de Ego Boys, al final fueron cuatro, porque hizo buyback, aquí este, el amigo Benjas, y cuidado con Matthew, Time Delay Show utilizado, y vas a seguir peleando, Héctor no perdona hermano, Héctor no perdona, muérete, le dice, no necesito ni golpearte, y se pone a hacer su break y dance, el chiqui chiqui, 26 a 27 el marcador, tranquilo dice Héctor, no hay problema, se van a estar llevando, está Tier 3 en la parte de Top, le da su tiba Matthew, vamos a ver el Failes Void, tiene que esperar todavía para la Cronofield, por ahora comienza a molestar aquí a Scofield, otro golpecito más, anda para atrás, anda para atrás, Timado, recupera algo de HP, pero Héctor dice, yo voy a seguir golpeando, objetivos, ahí está, siguen molestando a Timado por aquí, entonces, y Héctor dice, me voy a llevar al menos la barraca que no se regenera, la barraca de Rango, sigue por aquí entonces, sigue Héctor, y mira como aquí Scofield, simplemente está, como dice aquí en Perú, no, está haciendo hora, uy, va a caer el pobre Courier ahí mano, está haciendo hora, con Timado aquí, porque ya estaba llegando el Batrider, si se fijan, entonces, si, si todavía Scofield, eh, seguía haciendo hora, con Timado, ahí Timado, mira, ahí está el Fleming Lazo, va a llegar Chris Luck, pero, puede caer Stinger, le hace falta su BKB Stinger, y eso, está trabajando en ese ítem, vamos a ver por aquí Scofield, ok, el Power Shot de Scofield, se muere Scofield a mano de Timado, dos bajas por parte de los chicos de Chimfa Musgueza, pero ya perdieron aquí los chicos de Ego Boys, una barraca de Rango, en la parte de Top, enviarle su Stinger, vamos a ver igual en la parte de abajo, mira, se echa, ay, ay, Matthew cae rápido, y mira como llega Scofield, atrapan a Timado, llega también Héctor, Global Silence, activa la manda, y cuidado, que tienes aquí el Refresher, y habrán controlado el tiempo de la Refresher, vamos a ver, no hay Shadow Shaman, sigue peleando, a Héctor no le importa hermano, a Héctor no le importa, vamos a ver entonces por aquí, siguen golpeando aquí los muchachos, llega aquí Chris Brown, ojo, va a perfilarse, quiere poner un Wayne Shack, el quiere atrapar a dos mil, ¡ah, no! Chris Brown, casi le sale, muere ahí Masoku, cuidado aquí con la Lina que ha hecho vaivaga, Lina ha hecho vaivaga, Chris Brown no le importa, van a matar a Sankin, Sankin que va a morir, sigue peleando aquí, Timado, Timado, el Global Silence, activa la manta de nuevo, y Timado dice, hermano, justo, guardo mi manta justo para eso, pero los chicos de Chifa Musguesa, ya se llevaron ese set de Rax, en la parte de abajo, ¿vieron la estrategia que hicieron? Simplemente, mandaste aquí a la Wind Ranger, a que cree espacio, y mira como le das, como le das a Héctor, 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 mira evasión, 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 mano, para seguir golpeando a Héctor, no lo pueden matar a este Lifesteal, full evasión, mano, oh my god, sigue golpeando a Timado, Timado intenta escapar con ese Time One, lo logra, al final Matthew, utiliza los Serpent Wars, lanza de Mars, utilizada por parte de Benjas, vamos a ver entonces Stinger, dale por acá los muchachos de Stinger, siguen golpeando a Chris Brown, mira, y la Lincoln se ayuda mucho, pero se va a morir, muere Matthew, y Chris Brown va a escapar, creo yo, mano, Chris Brown dice, yo me voy aquí, qué tal pelea se dieron ahí, qué tal pelea, sinceramente, es que Timado tiene aquí la gema, lo va a buscar, no, al final escapa a Chris Brown, a Johan Ladd, gracias también a Renzo PL, gracias también, déjame leer rápido aquí al amigo, Kispe García, muchas gracias, y aquí se va a morir, no, se murió Timado, no tiene buyback, 120 segundos abajo Timado, Schofield que aguanta toda la ira de Stalina, Lina que sigue golpeando, retrocede entonces Stinger por ahora, Schofield aguanta también, Whisper sigue golpeando, Benja que se va a morir, muere Benja, 110 segundos abajo, muere este Shadow Shaman, sigue golpeando Chris Brown desde atrás, nada más Stalina, problema para los chicos de Ego Boys, GG, wow, y ganan esta primera partida los chicos de Infamous Guesa, ¡Ego, Mano El, 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 el mano